Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes? Espero que estén bien. Este video otra vez va un poquito diferente. No es receta, sino lo que vivimos el día de hoy, ¿ok? Nos la pasamos increíble. Disfrutamos súper con nuestros amigos y nos consintieron. Nos hicieron tacos de suadero. Ay, no. Yo la verdad no los había probado. Bueno, están riquísimos, riquísimos. No es receta, como les digo. Me hubiera encantado subirles la receta, cómo los preparó mi amiga, pero no hubo oportunidad. De hecho, se hicieron unas cosas aquí, otras en otra casa y así, y pues no hubo manera, ¿verdad? Me hubiera encantado. Pero disfruten este video, pasasenla bien, cuídense y miren nomás cómo disfrutamos el día de hoy. Un saludote a todos. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen notificaciones de esta latosilla. Y un abrazo grande. Que la pasen increíble. Hasta luego. Disfruten el video. Miren nomás qué chulada. De chulitos, ya meros tan buenos. Me despues haciendo la lumbre porque vamos a hacer unos taquitos de suadero. Unos tacos ricos de suadero. Yo no sé hacerlos, pero una amiga los va a hacer, así que no sé si pueda subirles todo, todo lo que implica hacer los tacos, pero sí voy a subir un poquito de cómo vamos a disfrutar y todo. Miren. Así se hace una alumbrada, señores. Así se empieza la lumbra. Miren. 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 con barro casi por los lados, ya esta, ya esta el suplete jaja, esta va a comer las greñas atrás va a ser como el bato de cubanos dijo que no vaya a agarrar mamá api mamá api si, cantas 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 A ver, Damaris, me enseña tu plato nomás. Uy, qué rico. Dice que ya va a empezar a quemar las tortillas de puro con ángel. Pásame. Pérdeme tu plato. Pérdeme tu plato, güey. Ay, Kalev, échate algo, vamos a ver, mocha tu plato, vamos a ver. Ya estamos juntos. Ay, ay, ay. Aquí tenemos.